Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Resident Evil Villas, capítulo número 6 Nos enfrentamos a Moreau, Moru, ¿cómo demonios se pronuncia? No lo sé, pero bueno, nos enfrentamos a esta abominable bestia ¿Qué demonios es esto? Mi gente, un placer seguir apoyando la serie como estáis haciendo, así que ahora sí que sí, vamos al videito Vale gente, vamos a continuar por aquí, hola amigos, perdón, estuve leyendo una teoría Bueno, de hecho la teoría es bastante acertada Y es que este amigo, vale, no me acuerdo ahora ni cómo se llama Es, bueno, el duque, vale, gracias, el duque conoce Mi alegro, amigo, gracias por callarme Gracias Lo he dicho, el duque conoce al buhonero, ¿vale? de Resident Evil 4 Por un comentario que hace, ya sabéis que, bueno, me pongo muchas veces a ver Youtube y tal Y pues, esas vainas Ah, llave de Luthier, llave de la casa de Luthier, situada al oeste de la aldea Ah, amigo, tenemos que ir al oeste de la aldea Animal de madera cabeza, bonito Ahora podemos combinar este, ¿verdad? A ver No puedo tirar más por abajo Vale, ¿dónde está? Ah, objetos claves, no, estos no son, vale, perdón Vale, esta es, vale Ahora podemos combinarlo y esto hace que... combinar Ahí está Con esto puedes completar la cable de madera, perfecto Vale, así creo que costará mucho más, eh Al venderla será mucho mejor Vale, me la he llevado menos más, pensaba que la quedaba ahí Vale, aquí hay un cofre Vale, justo aquí hay un cofre A ver qué tiene este tesoro Vale, mire, está la casa de Luthier A ver, a ver Alguien corresponda Debido a la larga ausencia de Luthier Voy a guardar la llave de su casa Si necesitan, ya saben dónde estoy Gracias Joseph Simon, jardinero de Beniviento ¡Ojo! A ver, a ver Las ha abierto Entiendo que aquí no podría haber nadie, ¿no? Imagina, porque estaba cerrada con llave, vaya Entiendo ¡Oh, qué bonito! ¡Qué guay, ¿no? 820 de ley Vale, aquí ¡Uy va! Vale, una contraseña La cual de momento no hay ninguna pista Vale, hay una contraseña De algo Y tiene seis, ¿no? Dos, cuatro... Vale, tiene seis dígitos esa contraseña Vale 76, 39, 34 Puede ser De esa matrícula 76 39, 34, ¿no? 39, 34 ¿Era verdad? Diría que sí No tiene pinta, ¿no? Sí, 76, 39, 34 No tiene pinta Este es esto Nunca olvidaré su quinto cumpleaños Esto es una pista ¿Y cuándo fue su cumpleaños? Porque esta no es No tiene pinta de que sea Eso creo, ¿no? ¿No hay ningún botón para darle? No, hay ningún botón para darle Ahí atrás un letrero que dice ¡Feliz cumpleaños! Ah Ah 27, 0, 9, 17 Guay, hay muchas contraseñas, ¿eh? Vale, 27, 0, 9, 17 Vamos a poner este primero, ¿vale? 0 0, 9, 17 Vale, vale ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Horse, balas! Día cero Ok Y aquí vamos a tener un arma debajo Entiendo, ¿no? Ah, no ¿Un cargador esto qué es? Cargador de gran capacidad Bonito Vale Pues vamos a equiparlo entonces Tenemos esto por aquí Lo equipamos Y ahora tenemos Intuye que hay muchas más balas ¿No? A ver 13 balas por cargador ¡Uf! ¡Uf! De 4 a 13 Pues Potente también te digo, ¿eh? Potente Vale, aquí estaba La compi, ¿vale? La venapiento Aquí en principio Podríamos ir Pero tendríamos que cruzar Las llaves Las llaves, ¿no? Pero no puedo Ah, sí ¿Qué es esta? Ah Pues pensaba que no era esta La verdad Pensaba que no era esta Mijo ¡Una! Ahí va Bocadito Bocadito Venga Venga Zarpazo Pues está muy bien No es la pelicia que me ha pegado ¿No? Muchas gracias A Belexi Gracias compañero ¿Por qué parece que no hago nada, tío? Le he pegado con mi mejor arma Mira, no me deja disparar Disparato lento, ¿sabes? Dispara súper lento, tío What the fuck ¡Eh, tú! No te vayas, ¿eh? No sé si muera Sí, también te iba Nada, el tío Dispara ultra lento, ¿eh? Es muy de locos, tú Madre mía, madre mía Me descarra Me va a comer Uy, me va a comer toda, ¿eh? Vamos a curar Ah, no puedo curarme No tengo nada para curarme ¿En serio? Ah, tampoco tengo para curarme ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Habes muerto? No es malo, tú Anda, que se me llega a matar ahora Cuando estoy en un toque ¿Qué me da? Pues, viste cristal Pues no tengo para curarme Voy un momento atrás Por cierto, ¿has visto cómo me ha hecho Eso es extraño, ¿no? Porque se suponía Que yo iba para la derecha Y la animación estaba Justo a la izquierda Y me ha tirado así Para la izquierda Vamos a comprar entonces No sé que lo tenía, gente La verdad, no lo sabía Y por cierto, muchísimas gracias A Belexi Para ese pedazo de Desprimey de tope Sí, me ha mordido Un bestia pájaro De eso, amigo Vale, compramos uno de estos De hecho, podemos comprar varios Ah, me cuesta más cada uno Entiendo O sea, ah Que encima son limitados Ya no tenemos el reloj Que nos hace indicar la vida, ¿verdad? O sea, en el 7 Tú haces así en reloj Y te veías la vida que tú tenías Ahora no Ahora simplemente aparece por ahí Vale, ¿qué más podemos comprar? ¿Esta cuál es? Esta ya la teníamos, ¿verdad? Sí, esta es la Lemmy Ah, esta es la que vendimos nosotros Sí, es la que vendimos nosotros Vale, no voy a comprar nada, yo creo No Si acaso Esto es para la pist... Ah, para la escopeta Aumenta la cadencia y dispare Voy a comprarme esta, ¿eh? Vale, que payita Te digo, es que dispara súper lento la escopeta, tío Pero es muy lento, ¿eh? No es ni normal Que tenga una gran aventura Ya encontraré la escopeta, ¿vale? O sea, balas Por eso no preocuparse Toco, 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 toco Vale, un segundillo Vamos a lutear esto Aquí tenemos a un hombre Una carta Las heridas son graves No detraré... Perdón No detraré mucho más Puedo oírle rugir fuera O sea, crees que nos hemos cargado Ni se inmutó cuando le disparé Es como si fuera su juguete Esto no es un lobo Apenas horas he leído esto Aún así, no moriré como un perro Si consigo llegar al viejo molino Podría detenerlo Podría protegerte He sido tan cerca Mierda, tengo tanto frío No siento las piernas Lo siento mucho, Luisa Por favor, perdóname Este era el marido de Luisa El que se suponía que estaba buscando ayuda Qué pena, tío Qué pena, sinceramente No veía tú cómo se puso aquí El lobo este de caballos Madre mía Se puso hasta las cejas Así que qué pena, ¿eh? Te digo, este era el marido de Luisa El cual ella pensaba que todavía se cae vivo Y lo mismo que cuando nosotros fuimos allí Igual estaba vivo todavía La verdad Vamos a ver si podemos luchar algo por aquí Vale, un perfecto camino Una posible huida para algo que no hemos necesitado Porque somos unos crooks Unos bestias Titanes Vamos a pillar la pistola ¿Puedo entrar por aquí? Eh, qué es esto O chatarra, ¿no? ¿Para qué es la chatarra en este juego? No lo sé O no me acuerdo que es diferente Porque ya ahora mismo veo chatarra Y pienso en reparar la moto del dejjone, tío Tal cual, ¿eh? Un cepillo de dientes Para gigantes Toco, 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 toco Vamos a luchar todo Vale, aquí se suponía que me podía Se suponía que me podía Me podía resguardar A saber de qué Vale, hay mucha sangre Guau, cómo se ve la sangre en la nieve, ¿eh? Vaya contraste más guapo, tío Hace un contraste muy chulo No tenemos mapa de esto Así que tenemos Eh, había una gallina allí Pues me la cargo Que no me vea si cuesta la gallina Luego de no sé qué Vamos a matarla, espérate Ay, no puedo salir Tiene que ser para atrás Espérate, tiene que ser para atrás Tiene que ser una vuelterita por aquí Bueno, muchas gracias Uy, pero bueno Feli ahí a tope Gracias, Feli Gracias, compañero Voy a sacar el cuchillito Voy a pegarle una bajaza a este Ahí está, ahí la mierda esa Vale, moción de pistola Gracias, compañero Este me imagino que será con la manivela Ah, no Vaya Se van a salvar los hijos de perrilla Se van a salvar Bueno Hoy no comemos pollos, gente Una pena Y hay que irse el tío ¿Para qué andamos con Resident Evil a tope? Qué chulo, eh Me mola mucho el contraste Que hace la sangre de la nieve Voy a pegarle gente a la boca, yo creo ¿Suele hay uno? Mira que sí, eh Vamos a revisar bien la zona, por si acaso Antes de entrar Ven aquí, imbécil Ah, otra vez esta casa Me cago con tu puta madre Estamos otra vez en esta casa, gente Aquí ya estuvimos De hecho aquí fue donde nos quedamos encerrados la primera vez La primera vez que vimos a zombies O estos hombres lobos raros Es donde nos quedamos encerrados, ¿verdad? O no Simplemente se parece Vamos, es idéntica Han hecho, literalmente Sí, han hecho un copepega, eh Pero descarado Porque aquí se supone que no hemos entrado nunca Han hecho un copepega de la casa Con la misma radio Se han confundido, tú En ese ratito Podemos hacer munición El caso es ¿Cómo es? Ah, mira, aquí Es con pulver Ah, con chatarra es Claro Entiendo ¿Cuántos hace? ¿En serio? ¿No más que hace tres balas? Pues me van a dar por culo, la verdad Vamos, tres balas ¿Tú qué vas a hacer eso? Una mierda me vas a comer Una mierda de balas voy a hacer, vamos Gastar eso para tres balas Tú, de escopeta Del otro me hace diez Y con diez me puedo cargar Dos mínimos Voy con esto Pistolita, pistolita Será para los balas Tengo más balas que en el Call of Duty Vale, tenemos aquí Un esto para los pollos Vale Vamos a pasar por el río Ah, pero sí Pero aquí ya estamos Ah, no O sí What? Supone que por este puente Pasamos Esta es la casa de antes No Si aquí ya hemos estado Claro Esta casa me suena Porque aquí ya hemos estado O no A ver Ah, es por aquí Vale, esto no estaba Vale, vale ¿Qué es esta cosa tan rara, tío? Tan Fea Está cubierto por una sustancia Viscosa Pero creo que podría romperlo No creo que sea así, ¿no? A ver Supone que aquí ya estamos Ah, con la escopeta Ok Vale, vale, vale Sí, ahora es por aquí Pero sí 100% a esta casa Vinimos O es un copepega Te digo O es un copepega 100% Porque de hecho Es la primera vez Que nos quedamos encerrados Con los lobos, ¿sabes? Con los hombres lobos Vale Estamos aquí Pues quedamos aquí Vale, pues esto tenemos que romper igualmente ¿Solo puede ser con esto? Vale, solo tiene que ser Puede ser con la escopeta Un poco aquí Si directamente digo, ¿no? No puede ser con otra mano Solo con la escopeta Con lo único que no tengo balas Ahí va Bueno No es nada personal, ¿vale? Es que literalmente Ah, que me dan dos bestias Es que es súper rentable Matar a otro picho, la verdad Pero muy rentable, ¿eh? Mira cómo cuesta Y lo que te puedes luego hacer y tal Pone Laboratorio ¿Laboratorio? Vale, entiendo Vale, vale Aquí en principio Me darán algo Entiendo, ¿no? Encontraría algo ¿Esto va a ser una trampa o qué? Tiene toda la pinta, ¿no? Vale, podemos incluso guardar Guardemos pues, mijo Qué rápido guardar Eh... Reserva Elevator Ascensor de la presa Qué guay Pitarita en mano Vale Tenemos mucha munición Perfecto Ok Vamos a bajar Entiendo, ¿no? Porque para arriba Vamos a ir Al molino Arriba del molino Vale, vale Vamos a bajar Vale, gente Nos quedaría El Morú ese Es un bicho raro Creo que se llama Morú o Moreu Y luego nos queda El Heimerdín Que como yo digo El Heisenberg Que Heisenberg no era el de El de la droga, tío Si, ¿no? Bueno, Heisenberg también era Qué coño era Heisenberg antes de ese No recuerdo, ¿verdad? Pero bueno Entiendo que después de aquí Encontraremos Encontraremos Una manivela rara Y podremos pasar al siguiente Que ahí será ya El Heimerdinger este Una puerta La cual no creo que pueda abrir Va a ser cerrada por dentro Siempre cerran por dentro Qué casualidad Vale, no hay mucho por aquí Va a estar cerrada por dentro Intuyo De hecho, sí Esta va a ser De vuelta Qué susto Pensaba que lo podía coger Son metales preciosos Vale Entiendo, gente Que si me han dicho De hecho Solo puedo entrar aquí Con balas de escopeta Entiendo Que este bicho Voy a tener que matar A escopetazos No Intuyo Vaya Lógica Videojueguil Sí, ve Voy a tener que romper cositas 7C Susto Ojo Demasiado fácil Mira dónde está el bicho ese ¡Eh, tú! Pues de likes Frasco Tengo los brazos Vale, ya he perdido Es como un caracol, ¿no, gente? Me voy a llevar esto ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Este es el tercero, ¿vale? Que tenemos Tenemos tres frascos Con este No juegues conmigo Espera, por favor Si te lo llevas Los demás se reirán de mí Pero Si me esfuerzo Más que ellos Yo ¿A mí qué me importa? Espera Solo un poco más Por favor ¿De qué te ríes? ¿Eres estúpido? Hablas demasiado Se acabó Ahora estás encerrado ¿De qué estás? Este Es Mi Territorio Y no Dejaré Que te vayas ¿Qué ponía? Escapa de Mogou Ah, tengo que escaparme ¿Puedo ir por aquí? Pues el coperazo que se va a llevar Te lo digo Me está dando un poco de pena Pero Le voy a pegar Ah, bueno Tenemos que ir simplemente No vale Da bastante asco el tío Pero bueno ¿Cómo salgo de aquí? ¿Está? No creo, ¿no? Ah, hay dos molinos Pistolita en mano Cambiamos para cuchillito Un cofre ¿Se puede ir para allá? Entiendo que no Entiendo que es por arriba ¿No? Piscólica en mano Deja Deja la llave de la barca En la cabaña de la mina Hans está muerto Se acabó la pesca Por un tiempo Y que quede claro Su muerte no fue un accidente Se lo tragó un pez gigante Barco incluido Vaya por Dios Vaya por Dios Ya decía yo que no iba a ser fácil Coger ese cofre La verdad Me arranca el motor ¿Cómo había dicho que estaba esto? No me he enterado Sí que me he enterado Pero se me ha olvidado Deja la llave de la barca En la cabaña Pues La cabaña de la mina Pues está para allí No entiendo Porque esto no puede arrancarlo Vamos a darle Para que me entienda que no ¿Ves? Llave Pues nada No tenemos llave A tope La cabaña de la mina No puedo hacer nada Vamos a ver el mapa Me entiendo que se puede huir por ahí Y que tenemos que ir por dentro ¿No? No sé Me parece Me perderé muy fácil En plan Venga Hasta luego amigo Hasta luego molusco Escopetis Esto es para volver De hecho esto es como si fuera de ¿Listo? Pero no pela Si le golpeo con algo Ok Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo El molescus El molusco caracol Es como ¿Cómo se llama el caraco? El turbo Es turbo Gente, el caracol ese Todo raro ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Es que asegurad Muy bien el tira Porque se mueve más Que un caracol Y se mueve más Que turbo Vale, entiendo Que por donde nos Uy, va Vale, este era Imbécil Hostia, no quiero Gastar la pistola esta Imbécil Eh, me ha pegado Bueno, un poco ahí Falso ¡Hostia! Ya la abarca tú Hostia Hostia, hermano Esto es la guerra, eh, mijo Bueno, cogemos esto Tu puta madre Me ha pegado bien, eh Joder Ya aguantado Me ha pegado, tú Venga, venga 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 Cero balas Perfecto Renovring Cover me ¿Muerto ese ya? Vale, cogemos esto Para aquí Esto para acá ¿Tenemos la bomba de tubo? Tenemos la bomba de tubo Vamos así Recargamos Le habramos quitado la armadura Intuyo ¿Dónde está el mierda este? Dios Dios Tenía que haber hecho eso antes La verdad Pero bueno No quería gastar tampoco Muchas cositas Vale Facileto Hemos visto por aquí La llave de la De la barca ¿Vale? Aquí la hemos visto Vale Ya hemos llegado Esto de la barca La llave de la barca La patria A ver si ahí tenemos Algo más por aquí Ah, y mira Esto era harina Tú si le disparas esto Se supone que se quedan Medio ciegos ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis que soy un Un toro bravo Un toro miura En fin Yo voy con el pecho Por delante siempre Esto es el tuyo Que era para esconderse Y tal Ahora tengo varios caminos Podría ir por aquí Para aquí ni nada ¿No? El tuyo Vale, pero aquí ni nada Vale, es para aquí entonces ¿Hemos venido por aquí? Vale, sí Hemos venido por aquí No tenemos balas de escopeta Y tampoco quiero crearlas O sí Vamos a tener que crear Balas de escopeta Al final, tío Ah, no Me falta chatarra ahora ¿Por qué? Vale Me falta balas de... Me falta chatarra Ah, porque son dos de chatarra Encima La madre que me parió Son dos de chatarra Cada una, tú Vale, ya... Eh, pa, 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 pa Vale ¿Qué ha suena ahí? Ha suonado algo raro, eh, gente Ha suonado algo raro ahí Como si fuera dinero cayéndose Vale, ¿era por aquí? Sí, por aquí Vale, ya podemos ir a esa barca Y ahí en tuyo Bueno, lucharemos contra ese pez, ¿no? Contra ese pez gigante Según ha dicho Que se comió tanto a... No sé quién Como a su barca Me asustó, coño ¡Qué imbécil! ¡Me quedaré con... ¡No me peguen! ¡Me peguen un bocado! ¡Eres un imbécil! Por culo, ya, pre Te voy a atar a huevos Así despejado antes Y no había nadie aquí Esto si uno toca huevos Vale, ya podemos ir a por ese tesoro Llave de la barca Llave necesitaria para arrancar la barca Pues eso Vale Vamos a ir primero para la izquierda Si se puede No, no tiene pinta de que se pueda Vale, pues vamos a tener que dar la vuelta Por el doctor Y la barca Lloraría En lo que fuera ¡Qué bonita! Por favor, Dios santo ¡Uy! ¿Qué es eso? Hola Nada Ok Él sí puede coger el tesoro ¿Vale, gente? En principio debía estar aquí Ah, pues no me deja llegar Perfecto No voy a como giras Todo rápido ¿Qué es? Un superhéroe Vale, ok Ok, bro Y sí, se parece a uno de los orcos Del Hobbit Sí, sí, sí El malo este Se parece completamente Me has comido un pelado de barba, tú El pelito Lo malo de tener barba, gente Pero cuando tengamos un pelito Y me dirás, Caramelo ¿Por qué estás yendo hacia aquí? Pues no tengo ni idea Pero me lo pide el juego Y abajo derecha, Caramelo ¿Has visto algo moverse? ¿Un centro de investigación? Nada, chiquillo No mira eso ¿Qué están haciendo aquí? No ¡Ojo! ¡Claro tú, tío! ¡Chúrtame! ¡Criato de una vez! ¡Izan! Este es Chris ¿Qué sorpresa es que hayas llegado hasta aquí? Sería una pena que te pasara algo ahora Claro ¿Por qué no? Mataste a mí Mátame y acaba el trabajo Capitán Recibo señales de movimiento Debemos irnos Un momento Chris Redfield ¿De qué hablas? Nada bueno Creo que nos hemos descuidado Y Miranda lo sabe ¿Eh? ¿Eh? ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Izan Esto no te concierne Vi el análisis de la muestra Hay relación con el hongo Malditos hongos Siempre metéis por medios ¡Mira, mira! No te metas en mis asuntos ¡Cuidado! ¡Que se lo comen! ¡No voy a! ¡Más jugo! ¡Más jugo! ¡Buenos! ¡Ah! Otra vez molusco turbo este Es el caracol turbo Míralo ¿Qué es eso? ¡Qué asco, no? Todo forma Este se convierte en el bicho ese ¡Qué asco, tío! Voy a hacer un modo foto, gente Ahora es cuando me mire Modo foto, gente Modo foto, gente Modo foto Espérate, madre mía Vaya, vaya Vaya fotico, tú Desenfoque, sí No sé qué Joder, no podemos cambiar nada Viñeta No, ahí se vea todo blanquito Tamaño de la viñeta ¿No se puede bajar? Ah, sí, se puede bajar Ah, esto es para esto Para que lo se he puesto Viñeta no El bloom quality ¿Se puede quitar? Vale, le quitamos Intensidad del bloom Que no hay bloom quitado ¡Hostias! Filtros Neutral Neutral, neutral Distorsión de lente No Madre mía Vamos a Vamos a ser esto Como cambio radical a la gente Marca y logos Eh... No Ay, qué pesado No, está perfecto Y la marca No hace falta Vale, cuadrícula no Ahí lo tenemos Aquí Sonrían ustedes para la foto Vamos hasta ahora Ocultar Esta Mira, gente Madre mía Ya, qué guapete, eh Joder, macho Vea un segundillo Que ponga por aquí Ahí está Ahí va Que quita la cámara un segundillo A ver, para mi altura Qué guapete, gente Madre mía Eh... ¿Sedréis con él o qué? Cambio radical Eh... Una cita con él No está mal, gente No fue dicho La verdad Perfecto Ya está, venga Ahí va Es súper feo, eh, tío Hombre, le tiene un par de ellos Yo creo no Si lo ve Ahora Si pega la comida Sí, tendrías una cita con él, ¿no? Qué asco, ¿no? ¿Por qué? Al agua Y se convierte en algo, ¿no? Míralo El bichu El bichu Vale, vamos a ver Su patrón A ver qué es lo que hace Exactamente Tiene muchos ojos, eh Muchos ojitos Dios, su venardo Si lo vomita en la mesa, sí Madre mía Me tira toda la madera encima Tú todos los puertos ¿Ya? Vale, ok ¿Sos tenemos que huir de él? ¿Qué hago yo ahora? Pues joderse Y aguantarse Clínica Morius Clínica de Moreu Moru Era científico el pobre Era científico Pues qué pena, ¿no? Que se haya convertido En esa cosa rara, tío Vamos a curar Para que si no se vea rojito Que se ve feo, la verdad Aunque no es muy aconsejable Caceta No es muy aconsejable Porque, oye, esa Nos queda mucho a daño aún Pero bueno Vaya por dios Vale Intuyo que es un dibujito, ¿no? O sea, un dibujo no Ah, es para los colores de aquí Vale, pues lo que da aquí Pues para luego, ¿vale? Porque tendré que hacer unos colines Y así, ¿vale? Literal, acordado de luego, ¿vale? Ese va a ser el sonido Hola, coño Qué susto me ha dado el duque, coño Qué susto me ha dado el imbécil este, tío Imbécil Más de un susto, hombre Vamos a ver qué podemos vender por aquí Tesoros Este podemos venderlo Cráneo de cristal perfecto Uf, es que mira esto, ¿eh? Bestia de cristal Madalina esta la vendemos, vale Vale, gente Vamos a comprar Así que sí, vamos a comprar Sí, me alegro, tío Podría comprar inventario, ¿eh? A ver qué inventario tengo, gente Todavía tengo bastante Pero intuyo que Vamos a ver si encuentro algo más de valor Ok, amigo Vamos un segundillo Voy a comprar inventario, ¿eh? Nunca sabe cuánto podemos tener inventario Y esto no cuesta nada menos Me he comprado todo ¿Esto qué es? Para el Emi Acá he mejorado Una pistola, nada Bueno, cuesta un... ¿Van a darme otra pistola, tío? Cúrate mejorada Vale, W870 Reposomejillas Es que mira, todo esto Es algo que me da bastante igual, ¿eh? Voy a comprar esto Porque queda bastante guay La verdad, en plan Porque yo qué sé Porque me sobra bastante dinero Porque por otra cosa, nada, ¿sabes? No puedo comprar medicinas, ¿verdad? Entiendo No Escopetas, sí Solamente tengo para comprar cinco, ¿no? Sí Son las disponibles Vale, hace rifle Disponibles Seis Voy a comprar todas Vale, vámonos Gracias por su patrocinio Nada A ti, amigo Será por aquí, pues Vale, recarguemos todo Escopetica Viene a intentar no gastar la escopeta Bombas de humo, ¿eh? ¿Había bombas de humo? A ver No me he fijado Tampoco tengo mucho más dinero Hola, amigo Bueno, pues Tómese su tiempo Muchas gracias Bombas de humos Estas Bombas de tubo, perdón Estas son buenas Cuestan 3.000 cada una Son buenas, ¿eh? Las bombas de tubo son muy buenas Más que nada porque Me imagino que tendré que utilizarla En algún momento A ti Tiene voz de buena chon, ¿verdad? De buena gente, tío Entiendo que esto es el secundario Vale, el secundario Vale Fluido químico Perfecto Gracias por su patrocinio A ti, amigo Tiene que ir a buena gente, ¿verdad? Guarda No hace falta guardar, ¿no? A ver No, no hace falta guardar Este juego no es como No sé ¿Qué me pasa? No si mueres, vaya Esta manivela está vieja y estropeada Podría partirse en cualquier momento Espero que no se rompa El único repuesto que tenemos Está en el segundo molino Ok, doki Dame pollo, dame pollo Dame pollo Dame pollito Es que el pollo se vende caro, ¿vale? Gente, ya sabéis que estos son zombies Son gallinas zombies, ¿vale? Dios, mira que cara zombie que lleva, tú Uf, menos mal Hemos acabado con su sufrimiento, gente Ya está Vale, no hay mucho más Chotarrita Vale, podemos pasar por aquí Zona secundaria Perfecto Menos mal, ¿eh? Estaba sufriendo esa gallina, tío Es porcito Este es el segundo molino Aquí se tendrá La manivela Vamos a coger primero esto Ya que entiendo que en el momento que le pegue Pasará algo, ¿no? Sí, tendremos que ir hacia abajo, entiendo Vale Interactuar Ah, es solo, vale Estupendo Hoy va Vale Pues sí, tenemos que ir hasta el segundo molino ¿Qué es aquí? En serio Como te lo cuento Vale, tenemos el paseízo, ¿vale? Ahí tenemos el paseízo No, perdón El lugar donde tenemos que ir ¿Es nada ahí? No ¿Es un ladrillo? Sí Vale Perfecto Somos, ya sé que somos superman, ¿vale? No nos importa No hay daño de caída para nosotros ¡Daño de caída! Para los sinormales No podría coger los peces estos, ¿verdad? Estaría bastante bueno, ¿verdad? Voy a venderlo Moción de pistola, ¿vale? Entiendo que es por ahí ¿Podré nadar? Ah, esto puedo romperlo ¿Supone que podría pegar un salto? ¡Corre! ¡Corre! Pero corre más ¡Ya! ¿Pero es con un delfino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Wally o qué? ¿Esto viene por aquí? No, ¿no? Tío, porque va trotando En plan despacito Como si estuviera haciendo una maratón Pero en plan Acaba de empezar Y no quiere cansarse ¿Se parece que tengo que pegarle más cositas? Entiendo yo que no me pega, ¿no? O sea, está aquí para tocar los huevos nada más, ¿no? ¿No se cae esto? ¿Qué cosa mía os ha quedado este bugeado? Se tendría que haber caído, ¿no? Sí, esto se tiene que haber caído ¡Eh, tú! ¡Cáete! Vamos a pasar por aquí Rápido ¿Decuento que pegarle de aquí o algo? Tendría que dispararle o algo, ¿no? Vale ¡Corre! ¡Ole, los niños guapos! ¡Ole, los ojos bonitos! ¡Protuberantes por todos lados! ¡Ole, los niños guapos! ¡Ole, los niños guapos! ¡Ole, los ojos bonitos! Que sí, mucho, bla, bla, bla Pero poca vaina ¡Venga, amigo! ¡Lo empujo! ¡Y te mato! ¡Ole, me quito, hermano, bro! Bajamos por aquí, entiendo Vale, sí está azul Vale, por aquí no puedo pasar, entiendo ¡Qué guay, ¿no? ¡Apesta! ¿En serio? Pues tiene que oler todo el pantano este que da gusto, tú ¡Corre! ¿Y se qué va a pasar ahora, tío? ¿La he liado? ¿En serio? ¿Y ahora qué pasa? ¿La he liado? Ah, vale, con el hijo de más O sea, que la he liado, ¿eh? O sea, que la he liado, tú ¡Molición de magnum! ¡Qué majo! Nunca dice ¡Qué evento! Vale, si es para atrás Ahora tendremos que hacer eso Pero ¿hemos ido hasta aquí para eso? ¿En serio? No, no Tenemos que hacer un pequeño tal, ¿no? Entiendo ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Vale, tenemos que hacer un pequeño Speedrun, entiendo, ¿no? Vamos a esperar a que se ponga de nuevo Lo hacemos facilito, ¿vale? Vale, ahora le he pegado a este Vamos, 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 vamos ¿Y ahora? Vale, pues no lo he hecho, entiendo Vale Ok, amigos Es que si me lo pones así Pues entiendo, ¿vale? ¿Y cómo coño se hace el último entonces? ¿El de atrás? ¿Puede ser? A ver Vale, a ver Si yo le pego a este A ver No, solo se hace El Primero Faltaría el último Ah, ese tiene que ser Vale, que va por colores Acabo de entender que va por colores Ah Ah, joder, macho Soy imbécil Vaya, ya está, gente Ya está, ya está Que soy imbécil, ya está Vale, lo he entendido Es que no había visto ni este Soy imbécil Vale, va por colores Y yo, pues, no soy de atónica a veces Vamos por orden ¡Corre! Facilito, facilito Che, te me relaja ¡Uy! Menos más Vaya, vaya Vaya flipper tú Está hecho aquí este ¡Ti moto te pincho un ojo! Taca, 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 taca Sí, 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 claro que sí Sí, sí, claro que sí Claro que sí, amigo ¡Soy el mejor! ¡Ay, qué guapo, hijo! Sigue así, crack No voy a usar el team bank ¿Qué ha estado hecho el tío? ¡Ole! Vaya, inútil, eh También te digo El tonto este Vale, esto es para comunicar Pero aquí tendría que haber algo Entiendo, ¿no? Ah, no, ya está Era, era por ahí Es para ahí entonces Vale, vale Pensaba que ese era el camino secundario Vale, pero ahí hemos llegado En principio, vale Ok Toco, toco, toco Pero no, el camino secundario Es como el tío principal Vale, facilito, facilito ¡Uy va! Vale, ya podemos pasar por aquí, ¿verdad? Let's go No hay nada para coger por aquí, entiendo No, vale Ok, toco Te digo De momento no me está pareciendo Nada terrorífico, eh Nada como tal Tanto más miedo ni nada, eh ¿Hay alguna escena que tal? Por ejemplo, cuando firmas la casa de Vinavento Vinaviento Vinaviento Hostia, ahí te pasa barco, ¿no? Qué asco, ¿no? Pero entonces va a que me meta aquí Ah, ¿tengo que pegarle por allí, sí o sí? Vale, vale Ok A ver, pero con un copetazo No me ha funcionado Cosa que de normal sí que me ha funcionado y tal Ya viene de aquí, ¿verdad? No, vale No sé Ok Uh, ah Y de que sí que hay escenas que dan miedo O sea, bueno, es que hay escenas que dan miedo y otras que no Es que, a ver, los directores lo dijeron, los desarrolladores Que este juego iba a tener la... Iba a tener tensión, sí, pero no como el primero Perdón, no como en el 7, ¿vale? Porque tú veas el 7 Y al final, ¿qué pasó con el 7? Ahora cojo eso, ¿vale? ¿Esto qué es? No puedo trepar de esta manera, porque no hay nada, ¿eh? Vale, ya está Dijeron eso Que de tanta tensión que creaban Al final el juego se volvía... Insensible, ¿vale? Vale, ya podemos irnos de aquí entonces ¿No puedo girarlo? A ver Si giro esto, ¿qué pasa? ¿Has servido tú de algo? No, ¿no? No Ah, sí, sí, sí Ay, qué maravito, qué maravito, madre mía Lo que pasa en los juegos de terror En las películas de terror Que si estás todo el rato en tensión Al final te vuelves inmune a ese miedo Y es más que normal Uff, nos van a comer como un pescaí No voy a decir algo más por aquí No, ni nada más Vale, vámonos A Tomb Raider Tu, tu, tu Diría que me ha dado, ¿eh? Pero bueno Poco X, D Vale Maniparla Nada, manipela Se coge automáticamente Parece ser Cuando la usas Ve Vale Abre las compuertas Vale, esto ya tiene energía ¿Vale? Porque ya, pues, es energía eólica Estos pueblarinos, pues Son unos crocs Ni nada No se lo hemos cogido antes Ya tenemos energía Y le pegamos a esto Tenemos que utilizar los colorines que hay ahí Recordad el sonido, ¿vale? Pip, pa, pup ETC, ¿vale? Facilito, mira, mira Pip, pa, pup Pip, pip, pup Vale Ah, no Ah, los negros no puedo verlos Se supone que este es blanco Blanco Este es blanco Y este ¿Cómo se pone este negro, tío? Pip, pa, pup Ah, este sale a Tori Entiendo Igual que este, ¿no? ¿Esta? A ver, colores Colores Este tiene que ser blanco No Si aquí Bueno, el blanco Aunque esté la luz así y tal No puedo dar a este de aquí abajo ¿Vale? Como veis se salta de uno a otro ¿Es esta? Vamos a ver Un color ¿Igual está al revés? Está al revés Pudiera ser Amigo Está al revés Qué granujilla, eh Qué granujón Está al revés, gente Mira Es justo, vale Este es naranja Este es blanco Este es azul Blanco Naranja Ese me da exactamente igual Justo este es azul Ese no Ese igual es blanco No lo sé Pero este es azul Ya Re bárbaro Sé monopetia ¿Sabes por qué lo hemos sabido? Gracias al Pip, pa, pup Vale, pero el sonido Si no, no hubiéramos podido saber Es que Lo he descifrado por un dibujito Que tenía así Con la forma de 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 esa andenita Mira, ¿veis este dibujito? Este Como una rayita Aquí Esta era la antena, ¿vale? Por eso sabía que esto estaba hacia arriba Antena, ahí, vale Un crook Vale, pues Se va vacía todo eso Intento que ahora tendré que ir para allá Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Como, pues está guapo en verdad, eh Bueno, quitando que Está teniendo de ojos Ha sido una puta mierda Mucha pata Mucho dinero Otros moluscus Ah, ojo 1 de octubre Es un día soleado Madre Miranda me trajo a 5 aldeanos Tal y como le pedí Los puse a dormir Con algo de líquido Y les metí Cadú en el estómago Estoy muy emocionado Por ver como el Cadú Crece en sus barriguitas ¿Qué cojones? 2 de octubre Hoy se ha nublado Cuatro de los Eh Cuatro de los de la aldea Estaban muertos Esta mañana Uno escaso Un lican Lo he enviado a mi laboratorio En la montaña He vuelto a fallar Nuestra madre necesita Un anfitrión fuerte Pero no puedo dárselo Necesito más aldeanos O sea que este era el tío Que los criaba Qué fuerte tío Este era el que criaba Los hombres lobos Tú Cargador de Gran capacidad Bonito Le vamos a dar por aquí Los equipamos En la pistola Madre mía tú Re bárbaros 17 balas Oye Hay mucho que lutar aquí Vale ¿Por aquí se supone que puedo subir? No, no Simplemente es como Para que me guíe ¿No? Por lo tanto que entiendo ¿No? Tendré que hacerlo Sí Hostia Vaya lagazo Un pegato feo ahí Tío no aparece tonto ese ¿Qué hace coño? ¿Está tonto o qué? Le he pegado un flick Que no se cree ni él tú Y no me la ha contado Yo creo Ahora sí Ahora sí Ahora se esconde el imbécil ¿Qué dice imbécil? Vale, tenemos que traerlo hasta aquí Ahí va Qué tarde hay disparado, tío ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre, combinao! Mira ¡Uh! ¡Uy! ¡Esquiva! ¡La Z, la Z! ¡En zig zag! Déjame pegarte en la boca En la boquita En la boquita En la boquita ¿Para mirarme o qué? ¿Se cae de tonto o qué? Me ha pegado otra vez Luego lootaremos esto bien ¿Vale? Vamos a ver si se queda aquí Torca, bolo tú Vale, más ahí para aquí ¿Vale? Que hemos visto una vaina de esa Ahí está Qué asqueroso Tío, y ese bajón ¿Y ese bajón de FPS, tío? ¿Qué cojones? Me puedo quedar uno ¡Ah, me he muerto! Joder, macho Voy allá Ok ¡Ah, desde el Emporio del Duque ¡Qué bueno! ¡Marrú! ¡Qué fuerte! Sí, me iba a esconder Pero no llegaba a ningún lado De hecho, no me acuerdo Donde había Bueno, sí que me he acordado Pero estaba muy lejos Solo he visto uno Vale, para la otra ya lo sé O sea, para este ya lo sé ¿Sabes? En plan que tengo allí No tienes tú Que tengo que esconderme Cuando haga eso Claro, yo me he quedado mirando Y digo, ¿qué coño haces? ¿Sabes? También tenía pensado Hacer una pequeña miniatura Desde ahí Pero estaba esperando A ver qué es lo que haces Exactamente No, no No creo que sean las casas Sino que hay como pequeños Ay, perdón No sé qué tenía que darle Por ejemplo, aquí debajo ¿Sabes? Aquí debajo sí que puedo Meterme, vaya Vale Igualmente así mejor ¿Sabes? Que se ha reiniciado y tal ¡Corre! Ahora me dispara Vale Solo es cuando va a echarlo Y cuando se va Cuando acaba de echarlo Vaya A ver ahora Que pilla un poco de distancia Porque no corremos nada La verdad Vale, ahora tendría que echarlo En plan Ahora cuando va a echarlo Ahí está Ay, no le ha hecho nada Creo que no le ha hecho nada ¿Eh? No Ahí va Ahora sí Tengo que meterme aquí Ahora sí ¿Verdad? La verdad es que me he cubierto ¿Vale? Bien, hemos llegado a este punto Mucho antes ¿Sabes? Antes hemos gastado Mucho a car... Uy, va Uy, va Nos ha cerrado cositas ¿Eh? Vale, igualmente ahí de atrás Tenemos uno Vamos a... Uy, va Tenemos este aquí ¡Eh! ¡Tú! Carapal Uy, va Mierda No me dejes ahí para allí No me dejes a pegarle Está tonto, ¿verdad? Para allí, vale Vete ya, hombre ¡Abro! Sube arriba No, no Vale Tengo que venir ahora por aquí ¿Vale? Le he pegado No sé si le ha llegado a atar ¿Eh? No 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 ¿Vale? 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 It interés ¡Vente, cab shelter ! ¡Con lectura, cab Strano! ¡Corre! 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 ¡No me da la gana! ¡Uy! ¡Uy! Mira lo que he visto aquí Se laague bastante cuando hace eso, ¿eh? Por lo tanto, me ha dado Oh, que hice la verdad ¿Qué dices con él? ¿No puedo curarme? Espérate, no puedo curarme ¿Qué dices con él? ¿No puedo curarme? Me tengo así Le tengo que dar poco ya, ¿eh? Me ha dado, tío ¡No! ¡Mira! ¡Nira! 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 ¡Maldito sea! ¡Ayúdame, Padre! ¡Gazpacho! Moré un costalizado Ese me dará en mínimo 25k, ¿no? Pues la verdad es que si vamos a lutear bien esto Que he visto un par de cosillas y tal Y, joder, es que no hemos quedado sin nada, ¿eh? Pero sin nada Hemos gastado aquí... Mira, que no quería gastar mucho El tema de la escopeta Para la escopeta, porque son ultra caras Pero es que, hostia, no quedaba otro, tío Porque la pistola que hemos visto no murió ni para atrás, ¿eh? Vale, vamos a recargar otras cositas También hemos gastado alguna que otra de rifle Parece que el rifle ha apuntado muy lento La sensibilidad es bastante lenta Además, hay primero por los exteriores Aquí había una mina antes No sé si ahora sigue gastando Vale, sí Mina por dos Uy, va... Bueno, pues tenemos una mina ahí para luego, ¿eh? Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!